Por favor, estamos comiendo. ¿Ya comó? Marcos, parece que hace ocho días que no comés. Eso se come de a uno. ¿Por qué me lo probaste? Derechito, si no vas a estar jorrobado antes de tiempo. Todo lo exagerado está mal, Daniel. Este tenedor está mal puesto, aquel tenedor está mal puesto, ese cubierto está mal puesto. Pero estás abriendo la boca como un cocodrilo. A mí me gustaría comer y yo te tengo que enseñar. ¿Por qué tienes los codos como un ave que quiere volar? Santo Dios se está limpiando en el mantel. Comer ya como con alegría, siempre es buena educación. Ya como Capelletini, el plato del día.